Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso para cada uno de ustedes. No importa que la fórmula de salud sea repetitiva, al fin y al cabo lo importante es que nos saludemos. Vamos a continuar todavía ya casi para cerrar esta unidad 3, con la cantidad pues de actividades que se les están encargando. Bueno, pues vamos a, digamos ya casi casi estamos al final de la unidad 3. Nos faltaría todavía por ahí un tema muy pequeño, pero que esperemos terminarlo ya en las siguientes apariciones que tengamos aquí ante la cámara. Adelante maestra. Hola, buen día. Pues nos da gusto estar otra vez con ustedes, saludarlos. Y bueno, pues vamos a continuar con este curso que se ha enriquecido bastante. De verdad, ustedes no saben el trabajo tan maravilloso que es trabajar entre varios profesores y entonces preparar una clase más completa para ustedes. Se están beneficiando mucho, de verdad. Vamos, esperamos que lo aprovechen. Vamos a empezar esta clase con el tema de hoy, que es patrones de historias de vida. En esos patrones de historias de vida que ustedes vieron, bueno, leyeron en las primeras partes de esta unidad, los estamos retomando hasta el final porque se les puede dar, en esta ocasión estamos estructurando los temas de forma que se les pueda dar más sentido. Ahorita van a ver por qué nosotros al tomar el tema de patrones de historias de vida al final, podemos entender cosas más que no podíamos entender anteriormente cuando lo leímos. Pero ahora, ya cuando hablamos de tasas intrinsecas de crecimiento, de capacidad de carga, y todo este tipo de conceptos nos van a ayudar a entender ahora de una forma más clara algunos patrones que se han dado en las historias de vida. Bueno, vamos a empezar hablando que estos patrones en las historias de vida, y estamos hablando de poblaciones, pues nos sirven mucho porque es muy útil para darle sentido al mundo, buscar esos patrones que se repiten. Recordemos nuestra primera práctica de ecología que fue el juego de Eleusis, donde buscábamos esos patrones en las cartas que alguien había inventado. De la misma forma, es interesante entonces estar buscando estos patrones. Y uno de esos patrones que encontramos en los ciclos de vida de los diferentes organismos vivos, pues son estos de los que vamos a hablar hoy. Formas que se repiten en diferentes organismos bajo diferentes condiciones. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en esta clase. Vamos a vincular cierto tipo de historias de vida o formas de ciclos de vida con los diferentes hábitats donde se pueden desarrollar. En función de los recursos y las condiciones presentes en un hábitat, se van a desarrollar ciclos específicos o historias de vida específicas. Y eso es lo que vamos a identificar en esta clase. Usted va a seguir hablando, ¿verdad? Sí, ok. Continuemos. Entonces, estamos en los patrones de historia de vida y vamos a continuar ahora con el costo de la reproducción. Esto ya lo habíamos empezado a hablar. Y habíamos empezado a ver que un organismo no puede crecer y reproducirse a su gusto siempre porque tiene una cantidad limitada de recursos. Esa cantidad limitada de recursos implica que a fuerza él tiene que hacer una compensación. Es decir, si está creciendo y ahora quiere reproducirse, entonces ahora le baja al crecimiento. Es como cuando estamos, tal vez, queremos poner atención en algún tema. Tal vez nos vamos a poner a leer algo, pero antes estábamos poniendo nuestra atención a una película. Entonces, como ahora queremos leer, no podemos leer y ver la película al mismo tiempo. Simplemente porque la vista no nos da. O sea, o vemos la pantalla o vemos la lectura. Tal vez sí podríamos escuchar la película y leer, pero no vamos a poder ver la película y leer al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reducir la atención que le ponemos a la película y entonces le pasamos atención a la lectura. Y de la misma forma, entonces, los organismos reducen los recursos que le están dando al crecimiento y se los dan a la reproducción y así hay algunos que le hacen. Otros, bueno, y bueno, aquí me estoy recordando que unos tienden a crecer más y a reproducirse menos y otros se reproducen más y crecen menos. O sea, unos llegan a tamaños muy pequeñitos, pero se reproducen mucho y otros llegan a tamaños muy grandes y se reproducen menos. Entonces, todo esto va ocurriendo y aquí lo que vamos bien, vamos a ver algunos ejemplos donde esto ocurre. Aquí tenemos el ejemplo de los árboles que son, pues, expresan muy bien esta idea de crecer bastante y reproducirse menos. No es como las pequeñas plantas que luego, luego se reproducen. Entonces, aquí también vamos a ver en un árbol cómo se ve este efecto. En un árbol se ha visto que en los años donde se está reproduciendo, donde está produciendo semilla, sus anillos son más estrechos. Vamos a ver eso aquí en esta gráfica. Aquí de este lado tenemos el ancho de los anillos y de este lado tenemos el número de conos por árbol. Es decir, de este lado tenemos qué tanto ha crecido el árbol en ese momento y de este lado tenemos qué tanto se está reproduciendo. Y fíjense, cuando el árbol está reproduciéndose poco, no está produciendo conos, entonces tiene el tamaño más grande de anillos. Sus anillos son más anchos. Mientras que cuando tenemos la mayor cantidad de producción de conos, tenemos el tamaño de anillo más pequeño. Entonces, ahí el árbol está decidiendo, o más bien lo que está haciendo, es invertir sus recursos a la reproducción en vez de al crecimiento. Algo también importante que va a estar ocurriendo cuando estamos hablando de esta compensación que se debe hacer es que esta desviación de recursos para la reproducción puede poner en peligro la supervivencia posterior de los organismos o reducir su capacidad de reproducción futura. Esto lo vamos a ver en este ejemplo de la gráfica derecha de una planta herbácea, Senecio jacobaea, donde vamos a ver por un lado el número de capítulos de la planta y por otro lado el volumen del portainjertos. Entonces, por un lado estamos viendo reproducción y por el otro lado estamos viendo crecimiento. Y aquí lo interesante que se va a ver es que sí, va a haber organismos que van a poder crecer y reproducirse y seguir creciendo. Aquí tenemos un organismo que llega a reproducirse mucho y a crecer bastante. Y aquí otro también. Miren, este de acá pues se reprodujo bastante y también creció mucho. Pero los tachecitos nos van a indicar los que murieron por hacer tal esfuerzo. Y los rombos nos van a indicar los que sí lograron sobrevivir. Entonces, vamos a ver que hay un límite, hay un umbral donde si el organismo gasta más recursos de los que puede a la reproducción, pone en riesgo su supervivencia. Claro que entre más crezca, más recursos tiene y más se puede reproducir, pero siempre dentro de un rango, dentro de un límite. Y bueno, esto es muy importante y vamos a ver que esto tiene implicaciones importantes en la agricultura. Muy bien. Todo lo que acaba de relatar la maestra, lo que acaba de hacer las consideraciones, dentro de lo que se le conoce como historia de vida, pues se da tanto para plantas como para animales. Bueno, le estaba hablando a la maestra de qué implicaciones tendría, pues, para nosotros en la agricultura. Bueno, todo esto, obviamente cada especie tiene su estrategia. Y entonces, globalmente, pues lo tenemos que estar reconsiderando aquí en ecología, porque pues así es esta cuestión en la materia. Bueno, pero también entonces refiriéndonos a algunos aspectos de respuestas que tienen las plantas, alguna variación en el ambiente, sea biológico, sea el ambiente biológico, el ambiente físico o químico, tiene que tener una respuesta que va a compensar la falta o el aumento de algún recurso o la intensidad en sentido positivo, en sentido negativo, de algún factor ambiental. Entonces, esa compensación, ¿qué es lo que hace? Lo que venía relatando ahorita, por ejemplo, la maestra para las dos especies vegetales, tanto la forestal como la herbácea. ¿Qué pasa? En términos fisiológicos, se está cambiando la respuesta, una de las respuestas es cambiar la relación fuente-demanda. ¿Qué quiere decir esto de la relación fuente-demanda? Bueno, que esta relación, fuente le vamos a llamar a la fuente de qué? De recursos. ¿Recursos de qué tipo? De todo tipo. Obviamente, en la agronomía, a veces nos gusta que estos recursos sean el fertilizante, las luz, el agua, en fin, factores físicos y químicos en el ambiente. Entonces, ¿qué demanda la planta en los cambios fenológicos que se van dando? Y eso lo van a tener que especificar un poquito más para cada especie, tal vez, o para muchas especies generalizarlo en su materia de fenología. Entonces, ¿qué cambia? Relación fuente-demanda. Y como, de manera natural, pues van cambiando las fases fenológicas, etcétera, para las plantas silvestres. Pero para las plantas cultivadas es esta relación es lo que tenemos nosotros que estar manejando y cuidando. Tenemos varios, podemos poner varios ejemplos en este aspecto. ¿Qué pasa cuando una planta se le mantiene, por ejemplo, una dosis de fertilización nitrogenada que no requiere? Que la planta, ¿cómo se llama? para cambiar del estado vegetativo al estado reproductivo, tiene que haber, digamos, una deficiencia, entre comillas esto, una deficiencia del nitrógeno para que se dispare o la planta compense dentro de su estrategia de vida, compense, ¿cómo se llama? hacia desviar esta, ¿cómo se llama? esta demanda que tenía para el crecimiento, para el follaje, etcétera, esa demanda que tenía se desvía hacia la parte reproductiva. Bueno, entonces, tenemos la fuente que son los recursos en la cantidad e intensidad necesarios que tienen que estar variando o van a estar variando de manera natural, pero que nosotros en agricultura a veces no nos damos cuenta y no dejamos que esto varíe. Bien, la demanda, tenemos entonces que fijar muy bien los tiempos en que la demanda de algún recurso en cantidad y en tiempo se estén dando para que nosotros obtengamos los mayores beneficios en cuanto al rendimiento. El ejemplo que le estaba manejando ahorita de compensar esta cuestión de, digamos, el exceso del hidrógeno que se le está dando a la planta. ¿Han oído ustedes por ahí a los, a algún productor o algún campesino? No sé qué le pasó a mis plantas porque todo se les fue, todo se les fue en hierba. ¿De qué está hablando? Ahorita no tengo el ejemplo concreto para algún cultivo, pero ha pasado pues en algunas ocasiones que esto nos dice la gente pues no sé qué pasó. No hubo el cambio de la fase vegetativa a la fase reproductiva. Y bueno, puede deberse a muchos aspectos, puede ser fotoperiodo, puede ser temperatura, pero uno de los aspectos que se han medido y que tienen que rever con esta cuestión de, de la historial de vida también es la concentración de nitrógeno. Entonces, castigando un poquito la, la planta, entre paréntesis, esto de, entre comillas, más bien, esto de la, castigando a la planta con un poquito menos de nitrógeno, se dispara, es decir, cambiamos la relación fuente-demanda, le quitamos a la fuente un poquito de nitrógeno, ¿sí? ¿Para qué? Para que la demanda entonces cambie y se vaya hacia otro órgano de la planta. Entonces, disparamos el cambio de, de la, de la fase y entonces, de esta manera la planta estaría compensando. ¿Sí? Ustedes también de manera natural han visto aquí en el campo experimental, por ejemplo, cuando la, una, se establece una sequía que se alarga un poquito más allá de, de ciertos, ciertos rangos como está sucediendo ahorita, ¿qué pasa? ¿Sí? Si ya está un cultivo, este, está puesto y por ejemplo algunas malezas que lo están acompañando, ¿qué es lo que pasa tanto al cultivo como a las malezas? Que al no haber agua, entonces, esa fuente, la fuente agua, el recurso agua, se escasea y entonces, eso es una señal para que la planta de inmediato cambie su fase fenológica de, si está creciendo, se queda chiquita pero va a compensar de inmediato a producir muchas flores y muchas semillas. A lo mejor más pequeñas, a lo mejor en la misma cantidad, pero van a ser más pequeñas y tal vez tenga repercusión para la siguiente generación de plantas y obviamente pues para nosotros la baja en el rendimiento. Gracias. Entonces, esta compensación que se da, que se tiene que dar en un organismo de los recursos que le destina a la reproducción y al crecimiento, no siempre va a ser así como tan sencilla, ¿no? Porque a veces puede estar variando esta relación, por ejemplo, con la cantidad de recursos como se ve aquí en el mapa conceptual. Esta variación en la cantidad de recursos pues se da porque si los individuos tienen una gran cantidad de recursos pues y no sé, o sea, digamos que tienen pues mucho alimento, mucha luz, etcétera, muchos nutrientes, dependiendo del organismo, entonces van a tener la oportunidad de tanto crecer como reproducirse en gran medida. Es decir, como dice aquí, va a haber una correlación positiva entre crecimiento y reproducción. Es decir, a más crecimiento, más reproducción, a más reproducción, más crecimiento porque hay cantidad de recursos para hacerlo. Entonces, se puede decir en ese sentido que ese tipo de organismos van a ser buenos en todo. Un ejemplo de esto lo vamos a tener en unas serpientes donde, como tuvieron mejores condiciones de desarrollo, más recursos, también produjeron camadas más grandes y también se recuperaron de la reproducción más rápidamente y estuvieron listas para volver a reproducirse. Entonces, esas son condiciones específicas que van a modificar. Entonces, nada está escrito en estos procesos ecológicos, así como una especie puede tener un patrón en ciertas condiciones, ya en otras condiciones cambia su patrón. Entonces, aquí tenemos este ejemplo de esa serpiente o víbora y por un lado tenemos la masa de descendencia y por otro lado la masa de los individuos o de los progenitores. Entonces, estamos hablando por un lado de reproducción y por otro lado de crecimiento y tenemos entonces que a mayor reproducción también hay mayor tamaño o más crecimiento. Entonces, solamente en ciertas condiciones se pueden dar estos procesos o este fenómeno de esta manera cuando hay recursos y condiciones suficientes. Esto nos enseña mucho a nosotros también como para tomar decisiones agronómicas porque entonces vemos que si nosotros les damos recursos y condiciones suficientes, la planta puede ser, además de crecer suficiente, ser muy productiva en el sentido de producir mucho grano, etcétera, porque tiene las condiciones. No va a tener que estar trabajando tan duro para hacer esa compensación. Bueno, algo también que puede ocurrir es que algunas especies tienen algunas estrategias para hacer esta compensación de forma más inteligente o más innovadora, etcétera. Tenemos el caso o la estrategia de la reproducción temprana. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la descendencia empieza a reproducirse antes de lo normal, antes de lo que en su ciclo de vida es normal. Entonces, cuando hacen eso, las poblaciones empiezan a crecer muy rápido porque se empieza a reducir el ciclo. O sea, al empezar antes a reproducirse, los descendientes llegan antes y luego los descendientes se empiezan a reproducir antes y se acelera el crecimiento de la población. Y hay especies que lo hacen de esa forma como drosophila. Esta mosca de la fruta lo que hace, bueno, las hembras de esta mosca producen alrededor de 780 huevos. Ellas podrían duplicar este número de huevos y con eso pues aumentar la tasa intrínseca de crecimiento. Pero ya vimos que si ellas le dan mucho recurso a la reproducción para producir tanto huevo, pueden poner en riesgo su supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que hace drosophila para tener un efecto similar y aumentar la tasa intrínseca de crecimiento de su población? Pues lo que hace es acorta su periodo juvenil. En vez de que dure 10 días, dura 8.5 días y a los 8.5 días entonces empiezan a reproducirse. ¿Qué es lo que están haciendo? Empiezan a reproducir, se reproducen más en vez de crecer más tiempo. O sea, dicen, yo ya aquí dejo de crecer y empiezo a reproducirme. Y con esto ellas aumentan y aceleran la tasa de reproducción en su población. Esto es una estrategia muy interesante de este tipo de organismos y un efecto contrario podría ser, por ejemplo, si nosotros queremos retrasar el crecimiento de una población, desacelerarlo, que sea más lento el crecimiento de una población, pues lo que podemos hacer entonces es que sus individuos se reproduzcan más tardíamente. Esto queda muy claro en las poblaciones humanas, donde se reproducen las personas más tarde, más grandes, y entonces se va reduciendo la tasa intrínseca de crecimiento o la tasa de crecimiento de esa población. Y bueno, ya comentó bastantes implicaciones de estos conceptos en la agronomía del profesor. Bueno, vamos a continuar ahora con los tipos. Pero antes, bueno, antes de pasar a los tipos, vamos a ver un ejemplo interesante de la aplicación de estos conceptos para la producción de hortalizas. Sí. Algunas especies, por ejemplo, analogando lo último que decía la maestra sobre la población humana, en que retrasan la fase de reproducción, digamos, hacerla un poco más tardía. En agronomía, esto tiene, digamos, un análogo en el manejo de algunas hortalizas de hoja. ¿Qué se hace en este caso para que no lleguen a esa fase de reproducción? Entonces, lo que mantenemos o manejamos es la fertilización nitrogenada. Entonces, se tiene que estar fertilizando siempre con altas dosis de fertilizante nitrogenado para que no haya ese cambio de la fase vegetativa y la planta empiece a compensar hacia la fase reproductiva. Entonces, se tiene que estar cuidando mucho ese aspecto de manejo de la fertilidad para tener obviamente pues el producto que nosotros necesitamos no es ni la flor ni el fruto. Lo que necesitamos es solamente la hoja. Entonces, este tipo de, sería, digamos, un análogo tratando de ver de que nosotros podemos manejar el retraso, el retraso de una fase fenológica hacia la otra en nuestras plantas cultivadas. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué tipos de patrones se han identificado? Ustedes revisaron una lectura donde vieron muchas, 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 muchas formas o patrones que han sido propuestos para analizar los ciclos de vida. Vamos a centrarnos en esta ocasión en dos y no como únicas, únicos patrones ni que ahí pueden entrar todas las especies, pero que nos van a servir como una especie de punto de referencia al momento de que estamos analizando los ecosistemas y a los organismos en los ecosistemas. Entonces, vamos a tener, generalmente, vamos a encontrar algunas especies por un lado que se multiplican rápidamente, especies que van luego, luego, cuando hay un desastre o cuando hay una nueva oportunidad, son las que primero llegan, las que están en primera fila, por así decirlo. ¿Qué características tienen estas especies? Bueno, pues, que se producen en grandes cantidades y en etapas tempranas de su ciclo de vida. Esto es lo que ellas dicen, luego, luego me reproduzco y me reproduzco mucho, pero además le dan eso como prioridad antes que al crecimiento. O sea, dicen, yo no quiero crecer mucho, yo nada más con llegar a un tamaño suficiente para reproducirme y reproducirme mucho, dejar muchos descendientes. Entonces, este tipo de especies se adaptan justamente y tienen ventaja en entornos de corta duración. O sea, entornos como que no son muy estables en el tiempo, sino que más bien están dentro de un lapso de tiempo pequeño. Bueno, ¿cómo son, cómo pueden ser estos entornos? Bueno, pues, las tierras perturbadas, por ejemplo, de repente, ustedes saben, por ejemplo, cuando, cuando está un cultivo y se cosecha y luego se quita todo, por ejemplo, el rastrojo, se mueve la tierra, está todo perturbado y ¿quiénes llegan luego, luego? Las malezas. Las malezas se establecen y si nosotros dejáramos ese espacio, pues, empezaría a haber toda una sucesión ecológica que ya no permitiría que esas malezas volvieran a colonizar como lo hicieron cuando se perturbó inicialmente ese espacio. ¿qué otro espacio es un ambiente de corta duración? Por ejemplo, hábitats recientemente abiertos, como puede ser un bosque talado para hacer rosa tombaquema, bueno, esa parte, o este, o puede ser también cuando se cae un árbol grande dentro de un bosque y entonces deja un gran claro en medio del bosque y como vimos en el video de la clase pasada, empiezan esas especies oportunistas, son parte de lo que conocemos como sucesión primaria. Y entonces ellas empiezan y empiezan a colonizar esos espacios, esos hábitats recientemente abiertos. Otro ejemplo que puede ser de estos entornos de corta duración, bueno, aquí está el ejemplo de un árbol recién caído y este claro que se forma en el bosque y ahí es donde van a empezar a surgir estas especies que se multiplican rápidamente. Otro ejemplo son los charcos y estanques que son temporales, o sea, que llovió, de repente van a estar esos estanques, esos charquitos y ahí pueden surgir algunos organismos, pero tienen que aprovechar porque ese charco no va a durar mucho tiempo, ni ese estanque. Entonces, solamente mientras están las condiciones, ellas aprovechan, hacen su ciclo de vida y se reproducen como vimos algunos ejemplos tal vez en el desierto y cuestiones así en otras clases, esas especies efímeras. Bueno, estas especies se han metido dentro de una categoría de patrón de historia de vida y se les conoce como especies R. ¿Por qué especies R? Y aquí es donde ustedes van a entender por qué esta clase va al final de todas las anteriores. Porque para entender R nosotros tuvimos que entender primero los modelos de crecimiento. Entonces, las especies R se les llama así porque esas poblaciones pasan la mayor parte de su vida en una fase de crecimiento poblacional casi exponencial. Es decir, prácticamente, bueno, dominada por R, por la tasa intrínseca de crecimiento. No hay otro factor que les esté limitando no hay competencia intraspecífica, competencia intraspecífica, no hay limitación de recursos o de condiciones, sino que prácticamente lo único que les va a estar dictando el ritmo de crecimiento de su población va a ser su propia tasa intrínseca de crecimiento. Es el ritmo al que crece su población. Entonces, por eso son especies R y por lo tanto sus hábitats, los hábitats en los que ellas son favorecidas, estos entornos de corta duración, se les conoce como hábitats de selección R. Bueno, entonces ya tenemos un tipo de patrón de historia de vida muy bien identificado y ahora vamos a ver otro que son para las especies que, al contrario, ellas sí tienen muchos otros factores que van a estar limitando su crecimiento y ellas entonces tienen ventaja en espacios donde hay una competencia intensa y ahí es donde a ellas les va bien, donde ellas sobreviven y entonces tienen otras estrategias, por lo tanto, otros componentes en su historia de vida. Ellas lo que tienen es que pues tienen ese éxito en dejar descendientes porque ya capturaron y retuvieron gran parte de los recursos. Entonces, con esos recursos que ya tienen ellas en sus tejidos, en sus grandes tejidos, porque tienen, son tamaños muy grandes los que alcanzan, lo lograron porque ellas se fueron por crecer, crecer, crecer y crecer. Su estrategia fue crecer y crecer y no dedicarle a la reproducción hasta más tarde. Primero ellas dedicaron sus recursos a crecer, crecer y crecer y entonces de esa forma ellas ganan esa lucha porque llegan a un momento donde ganan en crecimiento y ganan en tamaño y entonces acaparan los recursos. y van gastando sus recursos además no tanto también solo en el crecimiento sino en estrategias de agresión para su competencia. Pueden ser por ejemplo sustancias alelopáticas y entonces con esas estrategias ellas sobreviven y ya llega el momento entonces donde se reproducen. Pero todo esto bajo condiciones de hacinamiento y aglomeración. Entonces ellas donde tienen ventaja en estos hábitats con recursos limitados donde hay mucha competencia. Por lo tanto estas especies que tienen estos patrones en su historia de vida se han denominado especies K. ¿Por qué? Porque estas poblaciones pasan la mayor parte de sus vidas en la fase de crecimiento de la población dominada por K. es decir por la capacidad de carga. A diferencia de las especies R que prácticamente solo con su con su tasa intensiva de crecimiento se va creciendo la población. En el caso de las especies K recordemos que va subiendo la curva llegan al momento donde la densidad donde la densidad ya es suficiente para que ya ni crezca ni disminuya la población porque ya está ocurriendo la competencia entre específica y entonces la población ya ni crece ni decrece simplemente está en ese sube y baja dentro de la densidad de la capacidad de carga. Y entonces ahí es donde la mayor parte de la vida de esa población se va a estar manifestando su comportamiento en cuanto a su tamaño. Entonces por eso se llaman especies K y sus hábitats van a estar llamados pues hábitats de selección K porque van a estar seleccionando a las especies con estas características especies que deciden irse más por crecer y llenarse de recursos y destinar recursos a la competencia más que a la reproducción. Ya después cuando ya tienen recursos suficientes entonces ya se reproduce. Entonces estas son los dos patrones generales de vida que vamos a ver en esta clase las especies R y las especies K y de las que vamos a estar hablando. Bueno profesor aquí usted nos va a contar algo interesante. Adelante por favor. Gracias. Nada más haciendo una observación en cuanto a aquí la cuestión de hábitats de recursos limitados o también podría pensarse de recursos ilimitados. No es lo mismo pensar precisamente en por ejemplo hábitats con recursos limitados que hablar de ambientes estables o más este un tanto más inestables. Bueno cuando hablamos podemos hablar de un hábitat con recursos ilimitados y donde las especies anuales por ejemplo en el caso que estaba poniendo la maestra son esas especies oportunistas entonces se podría estar hablando de un ambiente o más bien de un hábitat ilimitado que puede estar en un ambiente muy variable. Precisamente podría estarse pensando que hay una contradicción por ahí lo cierto es que no. Podemos nosotros entonces tener un ambiente muy variable en cuanto a algunas cuestiones del ambiente físico como puede ser la temperatura y la precipitación la humedad. Entonces recuerden ustedes los videos del desierto donde con una pequeña lluvia se da una explosión de floración que se está aprovechando ahí precisamente ese recurso ilimitado que en un momento va a estar en un periodo muy corto pero va a haber la suficiente humedad para que haya una gran reproducción una explosión dice de ayer en el video de color y haya muchas especies precisamente de vida muy corta que se reproducen muy rápidamente crece la población da muchas semillas en fin hace todo su ciclo de vida y hasta que vuelva a haber las condiciones adecuadas es que va a volver a ocurrir esto pero es un ambiente que es muy variable en cambio si hablamos de un ambiente que tiene menos variación en cuanto a por ejemplo temperaturas o hablamos también de humedad o precipitaciones que se mantiene más o menos estable en esas dos variables podríamos pensar por ejemplo en un clima aquí en el sureste mexicano por ejemplo los climas de cálido húmedos en esas dos variables temperatura y humedad son más o menos son homogéneas permitiendo pues que haya siempre una gran cantidad de especies poblando estos ambientes estos ecosistemas entonces ¿por qué se conoce? ¿por qué decimos que son hábitats con recursos limitados? pues son hábitats precisamente con recursos limitados porque la cantidad de especies que están utilizando esos mismos recursos hace que se utilicen con gran rapidez y los están acumulando esas especies que están creciendo 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 hasta que llegan a dominar digamos el espacio habitable y entonces ya cuando están esas poblaciones más o menos ya crecidas y estables es cuando empiezan a reproducirse antes no ¿ok? entonces ¿qué hace un hábitat limitado es la competencia intraspecífica e intraspecífica que sea muy intensa empiezan a ser los recursos limitados y esto obviamente tiene repercusiones pues en nuestra estrategia para cultivar no podemos no podemos nosotros poner el mismo modelo de producción agrícola en una zona y en otra tenemos que pensar que tienen que ser necesariamente tienen que ser diferentes es obvio es obvio que entre esta digamos no todo es digamos blanco y negro o todo R o todo K siempre hay especies que van a estar digamos en un plano intermedio y bueno eso por un lado y por otro también pues la especie humana que les pusimos también el ejemplo del crecimiento exponencial pues sí ciertamente ahorita todavía estamos en una fase donde los recursos todavía no son limitados todavía los tenemos disponibles o los estamos manejando cuando menos el recurso alimento otro recurso tal vez ya empiecen a deteriorarse todavía a nivel mundial y a nivel por ejemplo de algunos estados o a nivel del país pudiera que pensarse que la población está creciendo todavía de manera ilimitada y con una con una estrategia de reproducción R todavía ¿no? pero la especie humana es un caso especial bueno entonces ahora para que quede un poquito más preciso todo esto ¿qué implica este patrón identificado de historia de vida? aquí vamos a ver cómo en cada una de estas historias de vida cómo se está haciendo esta compensación de la que hablábamos hace un momento en cuanto al costo de la reproducción entonces esa compensación que se da entre crecimiento y reproducción pues en las especies R lo que se va a estar optando es por tener mucha progenie pero pequeña muchos descendientes pero pequeñitos ¿por qué? ¿en qué entornos? pues entornos que permiten un rápido crecimiento de la población porque porque no hay tanta competencia hay suficientes recursos y entonces la compensación es que el tamaño es sacrificado y no van a a competir por otro lado en las especies K lo que se va a estar haciendo es que va a haber poca progenie pero grande los entornos pues van a ser donde los individuos estén hacinados donde hay bastante competencia y ahí se va a favorecer a los descendientes que estén bien provistos de recursos por lo tanto por eso a sus descendientes se les hace más grandes y con más recursos porque esos van a tener más posibilidades de sobrevivir en ese ambiente de competencia la compensación que se hace ahí en producir descendientes más grandes va a ser producir menos descendientes y este ejemplo de esto lo tenemos con una víbora australaps australaps ramsayi y entonces esta víbora aquí se ve como por un lado tenemos el tamaño de los descendientes y por el otro lado el número de descendientes y lo que se va a ver con mucha claridad en esta gráfica es que mientras tengamos tiene descendientes más pequeñitos puede producir más descendientes y mientras sean descendientes más grandes entonces va a producir menos esto es un ejemplo de esta compensación que se tiene que hacer ahora en cuanto al tamaño de los tamaño y número de los descendientes bueno qué evidencias hay en cuanto a estos patrones de historias de vida bueno pues estos conceptos de especies cr de especies k pues realmente sí nos sirven para describir de forma muy general las diferencias que hay en los ciclos de vida de diferentes poblaciones o de diferentes especies por ejemplo de los árboles de un bosque pues tienen un claro una clara este comportamiento de una especie k las malezas tienen un claro ejemplo son un claro ejemplo de especies r y tenemos instrumentos como estos por ejemplo que son gráficas o esquemas que nos ayudan a hacer algunas consideraciones en cuanto a estos patrones de historias de vida si nos pusiéramos a analizar a los árboles por ejemplo de un bosque de pinos pues ellos estarían en esta parte generalmente son niteróparos casi no hay semelparos entonces estamos hablando de especies k acá también estaríamos hablando del peso de la semilla que nos va a indicar el tamaño de la semilla y en este caso pues la semilla de un pino por ejemplo pues estaría dentro de las más grandes como se puede ver aquí generalmente las semillas de árboles tienen semillas grandes son grandes más grandes que las del resto de las plantas aunque también podemos encontrar semillas de árboles con tamaños pequeños pero generalmente son más grandes entonces aquí ya vamos viendo que tienen este comportamiento que esperábamos de las especies k y en cuanto al ciclo de vida y a su primera reproducción pues también vamos a esperar que no sea tan rápido y es lo que se ve en la realidad este coníferas por ejemplo las tenemos hasta acá arriba la pueden notar son las especies con un ciclo de vida más 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 largo si las vemos están aquí solitas prácticamente solamente las acompañan los otros árboles en esta zona están puros árboles y coníferas y en cuanto a la edad reproductiva pues sí tenemos que prácticamente pues al este son también lo hacen a una edad bastante grande qué es lo que vemos que sí se ajusta a la descripción de las especies k como esperábamos sin embargo como podemos ver también en en esto en este mapa conceptual pues realmente también hay muchos ejemplos en la naturaleza que no se ajustan a estos a estos patrones de historia de vida de las especies r y de las especies k sin embargo pues es un concepto simple que nos ayuda a darle sentido a las diferentes historias de vida y que y realmente pues lo podemos considerar como una herramienta conceptual al momento de que nosotros vamos y estudiamos las poblaciones naturales y decimos bueno pues esta parece más una especie k una especie r ustedes conocieron otros patrón otros otros de estos patrones que han sido propuestos de historias de vida en un documento también esos otros patrones les pueden servir para clasificar o para entender más a una a una especie con la que están trabajando o tal vez a las especies que se les aparecen en el sistema población de su cultivo cuáles son qué comportamiento qué patrones de vida están teniendo y entonces cómo poder manejarlas tal vez las especies vegetales pero también pueden ser insectos hongos qué tipo de estrategia de vida o patrón se puede identificar en esas especies y teniendo esto en mente estas herramientas nosotros vamos a poder hacer propuestas más claras de manejo bien adicionando un poquito más a esta cuestión de clasificación de las especies un autor inglés se llama John Philip Green acuñó otros digamos clasificó a las poblaciones vegetales en términos también de su estrategia para la sobrevivencia pero bajo la cuestión o la capacidad competitiva que tenían unos y otros entonces entonces por ahí ya tiene otra clasificación que dice bueno especies con alta capacidad competitiva con baja capacidad competitiva y entonces hasta les puso pues ahí también en vez de la R y la K pues les puso las especies la C la S en fin tiene tres este tres letras más para hacer esa clasificación y bueno de las variables que se propusieron precisamente para para medir esa capacidad competitiva o no competitiva en ambientes restringidos o no restringidos entonces algunas variables que se han empleado precisamente para ubicar ubicar más a las plantas pero esto es ya más digamos más elaborado entonces estas variables son medir por ejemplo la masa de área foliar que tiene una que tiene una una especie es decir cuánta masa dada un área foliar tiene y eso correlacionado también con la vida útil de la hoja el tipo de fotosíntesis que tiene la cantidad de respiración que hace esta planta y un parámetro que por ejemplo a nosotros no sería más o menos fácil hacerlo pero ya aquí en la práctica del laboratorio medir la concentración de nitrógeno y correlacionarlo con la masa de área foliar y distinguir de una especie hacia la otra esa estrategia pues que tuviera de mayor o menor capacidad competitiva si es una ruderal si es una especie ¿cómo se llama? con menor capacidad competitiva entonces clasificarla en otro ambiente y esto nos podría ser útil precisamente para ver en qué tiempo se están presentando cuándo se están presentando y en qué ambientes o qué pudiéramos hacer nosotros para restringir la presencia o no de ciertas especies entonces recuerden que en este documento que ustedes ya analizaron pues vieron otros patrones propuestos como las plantas con estrategia ruderal con la estrategia competitiva o con la estrategia tolerante al estrés o las que pues no tienen ninguna estrategia y están bajo alto estrés y alta perturbación y pues no hay nada que hacer entonces vimos esas también vimos estas otras propuestas que son la selección C S y R y que son también útiles para poder entender a los los diferentes organismos con los que nos vamos a estar encontrando en el campo bueno muchachos pues aquí acabamos con el con este último tema de este mapa conceptual de los patrones de historia de vida ya prácticamente bueno más bien el mapa conceptual es en general a ver recordemos en general este mapa conceptual tiene que ver con la ecología de poblaciones vimos muchos temas para entender todas las bueno de una forma general las aportaciones y los instrumentos que da la ecología para analizar a las poblaciones ya ustedes cuentan con el concepto de ciclo de vida también conocen ya los patrones de distribución espacial también conocen ya las tablas de vida también conocen ya los modelos de crecimiento poblacional y también los patrones de historias de vida entonces todos estos instrumentos nos sirven al momento de que nosotros queremos analizar y comprender una población en un ecosistema en un agroecosistema o diversas poblaciones bueno pues me gusta esta imagen para terminar porque pues es lo que nosotros hacemos al estar viendo la agronomía desde una más bien a las poblaciones a los agroecosistemas ya como como perdón a los agroecosistemas desde una perspectiva ecológica nosotros le ponemos número y le ponemos conceptos a un fenómeno natural entonces pues con esto acabamos este video esperamos que les haya sido pues agradable que realmente esté complementando su aprendizaje porque no queremos solo que lean y ustedes solos se lleven todos esos conceptos siempre es bueno comentarlo siempre es bueno ver el punto de vista de alguien más y ahorita nosotros eso es lo que intentamos hacer con esta con este video retroalimentar el aprendizaje que ustedes ya iniciaron y bueno les estaremos dejando una pequeña actividad para mejorar este aprendizaje aún más por mi parte ha sido todo y le dejo la palabra al profesor para que ahora él se despida en este video bien pues buenas tardes paso como dicen por ahí en Iztapalapa y ahí es uno de mis de los muchachos paso a despedirme si nos estamos viendo en otro en otra ocasión estamos terminando prácticamente ya la la unidad de poblaciones vamos a o sea nada más recuerden pues que todo esto es precisamente para mover mover como se llama la piedra que dice que dice para mover la piedra para que nos gire la piedra y empecemos nosotros a ligar conceptos con observaciones con mediciones en fin con su contexto natural con su contexto como se llama de su contexto de vida natural que tienen ustedes familiar en la escuela lo que sea siempre he estado observando y relacionando este cosas y haciéndose preguntas ¿para qué? para hacer ciencia así se hace y esta es parte pues de una ciencia que se llama ecología una manera de entender las cosas y una manera también de hacer las cosas bueno gracias ¿ya decidieron qué estrategia? ¿sí? ¿sí?